Nosotros ya habíamos dado una reunión con los ocho sectores barriales, pero hoy quisieron que vinieran los barrios que componen cada sector. Y tuvimos ahí 42 personas de los diferentes barrios, donde estuvimos revisando cómo va el diagnóstico. Es la primera fase. El diagnóstico lo que plantea son los datos principales de cada barrio, cuántos habitantes, cuáles son las características principales, etc. Y los problemas que tienen. Y la fortaleza, debilidad, amenaza. Y ahora después que terminemos esa fase que ya va avanzando, y hay barrios que han terminado, nos enfrentamos a la otra etapa que es ya ir definiendo los objetivos, los proyectos que debemos hacer. Eso tienen que organizarse porque no es posible que hagamos esto si no hay una directiva de cada uno de los barrios, un consejo de dirección como tal barrial. Hay lugares donde está funcionando. Los ejemplos que se pusieron aquí tienen una directiva que funciona y han podido avanzar bien. Los que menos han avanzado son los que no tienen esa directiva como tal. Entonces, se está trabajando en eso. Esto va a permitir como resultado del plan de ordenamiento territorial que estamos llevando acá un fortalecimiento y una organización de cada uno de los barrios.